¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen mi nombre es Karla y si todavía no están suscritos y les gustan mis videos y les gusta mi contenido los invito a que le piquen a ese botón rojo que dice suscribir y también activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo videos y que formen parte de esta comunidad tan bonita que hemos ido creando poco a poco aparte que me van a ayudar muchísimo y me va a encantar tenerlos conmigo y bueno ya entrándonos en el video como pudieron ver en el título hoy les traigo el tag de la mini youtuber este video lo vi en el canal de Anto Vlogs, una chica española y la verdad es que me encantó la idea de hacer ese tag en mi canal y bueno vamos a comenzar con las preguntas primera pregunta, ¿tienes alguna manera especial de saludar a tus suscriptores? usualmente lo que digo es, hola chicos, bienvenidos nuevamente el día de hoy les traigo Blanc o el día, o como pudieron ver en el título de hoy les traigo tal pero trato como de siempre variarle unas cuantas palabras o cambiarle un poquito el mensaje para que no sea tan monótono pero en general digamos que esa es mi bienvenida pregunta número 2 ¿cómo definirías tu canal en pocas palabras? mi canal es un canal de belleza, es un canal de maquillaje, de cuidado de la piel es simplemente compartirles lo mucho o poco que yo sé de cosas ir conociendo más gente, irlos conociendo cada vez más ustedes y crear una comunidad en donde todas las que amamos el maquillaje y el cuidado de la piel nos podamos pasar tips y podamos pasar un momento agradable pregunta número 3 ¿crees que la proporción de videos, tiempo invertido y suscriptores es adecuada? la verdad es que no sé, no sé porque no tengo con quien compararme no conozco a alguien que haya iniciado el canal al mismo tiempo que yo lo inicié y que sea de mi misma categoría para decir ah, yo creo que yo voy más lento, yo voy más rápido la verdad es que no sé lo que sí sé es que le he invertido dinero, esfuerzo, tiempo y demás a este canal y creo que eso sí va en proporción a la satisfacción que me ha dado hacerlo entonces creo que en ese aspecto sí ha sido muy proporcional el tiempo que le he invertido con el resultado que he obtenido en cuanto a satisfacción, en cuanto a alegría y en cuanto a que es algo que disfruto muchísimo y que me llena mucho pregunta número 4 ¿alguna vez has pensado dejar YouTube? sí lo llegué a pensar, la realidad no les voy a echar mentiras como que crees que todo es rápido como que crees que te sientas, grabas un video, lo subes y de repente vas a tener mil vistas y mil suscriptores de la noche a la mañana y no es así, es totalmente lo opuesto entonces a mí al principio como que me costaba asimilar eso porque soy mamá, tengo un bebé, tengo un esposo, tengo una casa ahorita tengo un trabajo que lo hago desde mi casa pero es un trabajo y aparte grabo los videos entonces como que sí tengo que organizarme muy bien para que me dé tiempo de hacer todo y de no fallar en ningún lado que todo lo que yo tenga que hacer lo haga bien y en tiempo y en forma y ver que el canal no crece como tú quisieras sí es un poco desesperante y sí es un poco frustrante y la realidad es que cuando empiezas a hacer los videos pensando en suscriptores, pensando en vistas, pensando en ganar dinero al menos a mí me pasó que como que dejé de disfrutar hacer los videos y me estaba estresando y me estaba forzando a mí misma y dije a ver no pasa nada YouTube no lo veo como mi fuente de ingreso YouTube es simplemente un hobby es un espacio que tengo yo para grabar, para hacer mis cosas para hacer lo que tanto me gusta y si eso da resultados y da frutos económicos o de números y de cifras pues qué bueno pero si no, no pasa nada la realidad es que yo tenga un suscriptor, tenga 100, tenga 1000 o tenga un millón yo siempre le voy a seguir poniendo el mismo esfuerzo y las mismas ganas a mis videos porque la gente que lo está viendo y la gente que está suscrita a mi canal se merece tener lo mejor de mí Pregunta número 5 ¿Qué crees que le hace falta a tu canal para crecer más? Definitivamente creo que algo que le ayudaría mucho a crecer a mi canal sería invertirle en cuanto a calidad de imagen se refiere cuando yo empecé el canal mis primeros 4 o más o menos 3 o 4 videos no tenía luces, era luz natural y no me gustaba como se veían entonces lo primero que hice fue invertir en unas luces y tengo dos luces de apoyo lo cual hicieron muchísima diferencia pero no tengo por ejemplo lo que es el aro de luz que va al centro y eso creo que hace creo que le da como que mucha luz y mucha vida al video entonces me falta invertir en el aro de luz también como saben muchos de ustedes no tengo una cámara yo grabo con mi celular pero no es fácil como les comento si se necesita hacer una inversión y las que tienen familias y las que tienen bebés saben lo mucho lo mucho que uno gasta en los hijos y en muchas otras cosas en tu casa entonces como que no es tan fácil de que ahorita voy y compro un aro de luz y compro una cámara y compro... no en su momento yo tampoco tenía laptop la mía estaba muy vieja ya no funcionaba entonces tuve que comprar una laptop para poder editar los videos entonces si le he metido al canal pero todavía me falta mucho más y siento que el día en que mejore más la iluminación y lo que es la cámara que la imagen se vea mucho mejor creo que el canal le va a ir todavía mejor Pregunta número 6 ¿Con qué canal grande te gustaría hacer una colaboración? Ay... con muchos, con muchos pero a ver si... ahorita se me viene a la mente número 1 con Leti del canal My Crazy Makeup ella es una chica española que yo tengo siguiéndola como 4 años aproximadamente es española y yo la conocí cuando vivía en Estados Unidos ahorita ya se regresó a España y me encanta su canal porque es muy buena para hacer reseñas y me identifico mucho con su personalidad porque ella es una persona muy ordenada y como que muy así todo, todo va así, 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 así y yo siento que soy muy similar a ella entonces me gusta mucho su canal y me encantaría hacer una colaboración con ella Pregunta número 7 ¿Qué consejo le darías a otros youtubers de tu categoría? Creo que no nada más de mi categoría sino en general creo que a los youtubers que van empezando o que tienen canales pequeños como el mío les recomendaría número 1 tener mucha paciencia porque esto es lento en general youtube se mueve lento obviamente juega mucho la suerte puede que un video tuyo de repente se dispare y tenga muchísimas vistas y eso incremente mucho tus suscriptores pero si no llega a suceder el camino si va como que lento va un pasito a pasito poco a poquito ay, ya soné como la canción de despacito pero bueno, es que si así va, va despacito va poco a poco entonces hay que tener mucha paciencia y sobre todo hay que hacer las cosas por amor al arte por gusto olvídense de que tan rápido crece su canal yo los entiendo que quisiéramos ya de repente tener un millón de suscriptores pero si nos enfocamos en eso no vamos a disfrutar hacer los videos entonces simplemente relájense disfruten grabar disfruten compartir lo que ustedes sepan y creo que de ahí todo lo demás va a fluir número 8 ¿tienes algún hater o seguidor fiel? hater creo que no en cuanto a comentarios solamente he tenido un comentario negativo y fue hace ya que será como unas dos semanas y ni siquiera me acuerdo que decía el mensaje pero si era un mensaje negativo lo vi lo borré y bloqueé a la persona instantáneamente porque pues uno no necesita negatividad en su vida entonces creo que no no considero que tenga un hater y sobre todo porque mi canal es muy pequeño creo que mientras más crece el canal más gente te ve estás mucho más expuesta y estás expuesta a más comentarios negativos o a más haters pero por el momento creo que estamos vamos bien así y en cuanto a fieles seguidores quiero pensar que todos mis suscriptores son fieles y lo digo así porque para mí fiel pues es alguien que está suscrito a mi canal y que ve mis videos y que sigue creyendo en mí y sigue ahí al pie del cañón a lo mejor no comenta o a lo mejor no le da like pero ve el video y sigue suscrita y esa persona sigue suscrita por algo porque le gusta mi canal porque le gusta lo que hago entonces para mí eso es un seguidor fiel pero obviamente hay gente muy presente que me comenta mucho por ejemplo se me viene a la mente Lu Velis es una chica que me comenta mucho Limari Santiago Care que también tiene su canal de YouTube son ellas tres las tengo muy presentes porque desde que empecé casi casi los primeros videos me comentaban siempre hasta la fecha me comentan están muy presentes conmigo y eso es algo que les agradezco enormemente y seguro hay más nombres pero ustedes disculpen pero mi memoria desde que tuve a mi hijo y las que son mamás me entienden desde que tuve a mi hijo tuve así como que estoy en una fase les digo a mi familia que estoy como que en modo Dory porque se me olvidan las cosas se me olvidan los nombres se me olvidan muchas cosas y yo se las adjudico al posparto aunque mi hijo tenga año y medio ¿verdad? no importa entonces hay muchos nombres que no recuerdo pero quiero aprovechar para darles las infinitas gracias a cada uno de ustedes que le pica a ese botón de play para ver mi video que me comenta que me da like que se suscribe a mi canal muchas muchísimas gracias pregunta número 9 ¿qué tres canales pequeños recomendarías? tres canales es difícil ¿saben qué? porque últimamente he descubierto muchos canales y canales muy muy buenos entonces si me resulta un poquito difícil pero si tuviera que recomendar tres primero que nada recomendaría el de mi amiga Dulce Ruiz por obvias razones no solamente porque es de mis mejores amigas y nos conocemos desde la universidad y somos como que uña y mugre sino porque creo que su canal es muy bueno tiene muy buen contenido ella comparte mucho como les comento blogs familiares y eso es de admirarse porque por ejemplo a mi no se me dan los blogs soy pésima para eso y ella siempre está compartiendo con su familia dónde va qué hace da muy buenos tips de recetas de pañales de tinas para bebé de ropa entonces creo que sobre todo las mamis primerizas que tienen muchas dudas creo que su canal les puede funcionar y les puede servir muchísimo otro canal sería el de Care que hace rato la comenté Care es una chica que tiene un canal también de belleza pero pone como que un poquito de todo es un canal muy versátil ella tiene una actitud increíble es muy alegre te contagia de su alegría y de su buena vibra entonces me encanta su canal y otra chica que tengo un poco que la descubrí pero me gusta muchísimo es Fashion by Isa ella hace unos maquillajes increíbles se maquilla súper súper bonito tiene una piel preciosa y ya quisiera yo maquillarme como Isa de veras que me encanta me encanta aparte tiene una actitud muy positiva es muy linda tiene muy buena edición creo que es un canal muy bonito y que vale mucho la pena y pregunta número 10 ¿cómo despides tus videos? usualmente digo que espero que este video les haya gustado que les haya servido si fue así no olviden regalarme manita arriba suscríbanse al canal y bla 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 esa es como que la estructura el cuerpo general que sigo de la despedida pero de nueva cuenta trato a veces de cambiarle como cositas para que no sea tan monótono para que sea un poquito diferente pero en general esa es la despedida los invito a que le den like a que se suscriban a que a recordarles que activen la campanita y que yo subo videos miércoles y domingos etcétera esa es la manera en que me despido y bueno esto fue todo estas fueron las 10 preguntas la verdad es que me gustó mucho contestarlas y compartirles un poquito más acerca de mí y aprovechando la pregunta 10 pues les digo que espero que este video les haya gustado que lo hayan disfrutado si fue así regálenme su manita arriba no olviden suscribirse si todavía no están suscritos y recuerden que yo subo videos todos los miércoles y todos los domingos les mando muchos besos muchos abrazos los quiero mucho 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 y nos vemos en el siguiente video bye